¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark, y tenemos nuevas criaturas en el mod Arc and Light. Ya sabéis que es el mod que está importando las criaturas del Dark and Light. Bien, este mod se ha actualizado, hoy ha traído muchas criaturas, hoy vamos a enseñaros tres, no quiero que el vídeo sea muy largo tampoco, pero que sea un vídeo cortito. Así que hoy vamos a enseñar tres, creo que de las tres más chulas que trae esta actualización, la verdad es que están geniales, vamos a verla mejor un poquito más detalladamente, pero traemos un cíclope. Tenemos unas especies de hienas, de hecho son, hay hienas, fijaos la lengua como se le cae por detrás, está súper curioso. A ver, estos modos son del juego Dark and Light, así que bueno, texturas y demás, pues depende un poco del juego. Y tenemos el, pues el huirven pequeñito, ¿no? Este mini huirven que la verdad es que está muy guapo, tiene montura y todo, es un detalle. La verdad es que no me esperaba mucho de él cuando vi el nombre, y vi un poco el aspecto, pero oye, tiene montura y todo, la verdad es que está genial. Pero bueno, vamos a probar estas criaturas, vamos a darnos un paseo con ellas, vamos a ver qué tal y a ver qué nos encontramos. Lo primero, vamos a probar las hienas. De las hienas estas, estamos hablando de animales que tienen 2000 de vida, una de nivel 200, esto es un 140 aproximadamente, salvaje. 300 de daño, 300 kilos, 300 y pico de daño, y 100 de velocidad, ¿vale? No tiene ningún bufo de manada, en el sentido de, tiene el bufo de manada. No sé hasta cuánto puede llegar a stackear, digo, no tiene bufo de manada, digo, sí que tiene el bufo de manada. Tiene, le, tiene, tenemos, aquí tenemos stackear hasta dos, con lo cual si tenemos tres, significa que solamente puede ser en pareja, ¿no? Hmm, habría que probarlo eso. Vamos a ver qué tal, vamos a ver las habilidades que tiene. Y a ver qué nos encontramos. Hay de momentos, ah, ahora sí se ha liberado. A ver, la animación de Camila es una montura bastante lenta, lo que estamos viendo, es tedioso. Estamos en el mapa valguero, por cierto, ahora que estamos usando la nueva serie. Clic izquierdo, un mordisco, clic derecho, un mordisco, con una, es una animación compleja el clic derecho, a ver, a ver. Vale, es una especie de agarre, ¿no? Y este no hace nada, vale, perfecto, solamente tenemos dos ataques entonces. Clic izquierdo, clic derecho, vamos a ver cuánto pega, yo calculo que esto va a pegar unos cinto y algo, ¿no? Debería de pegar cinto y algo. ¿Qué IA le han puesto? Vamos a verlo un momento. Es la IA del Hielodon, ¿vale? 81. ¿Y este ataque? ¡Wow! Tarda tantísimo en cargar que hemos fallado. Fijaos que corremos, diría que prácticamente igual que el parasaurio, ¿no? Ahí, lo hemos bloqueado. Vale, desangrado. Este ataque es un desangrado. Ok, pues ya está. Entonces, el ataque con el que tienes que abrir los combates siempre es con el clic derecho, ¿vale? Ahora vamos a hacer la prueba de nuevo, pero el clic derecho es el que abre ese ataque. Buffo de cura, fijaos, se regenera vida cuando se está curando. Pesa menos la comida ahí, pesa menos, pesa más. Está de 9, 8. A ver, bueno, está llenando el estómago. Le vamos a subir un puntito aquí. Tenemos salto también, cosa que está bastante bien, ahí lo podéis ver. Un salto bastante guapo. Y aquí tenemos el colega estegosaurio. Vamos a darle caña al estego. Nivel. 20, vale. Vale. 117 le hemos pegado al estego, está muy bien. De esta forma, fijaos. Bueno, el estego es el problema que tiene que nos pegar de toda la distancia. No podemos pillarle la espalda. Nos pega de 27. No nos pega mucho. También verá que es un estego 20. Pero aquí lo podemos ver. Esto tiene 25 de armadura, lo que es la montura. Tampoco es esa leche. Un kilo 800 es un kilo 800. Bueno, no tiene reducción de peso. Algo que sí hace... Algunas criaturas se hacen, por ejemplo, con la piel y demás. Sí que hacen reducción. Por este caso, la llena no. Para cazar cosas, por ejemplo, como este Fiomia. Está muy bien. Porque, por ejemplo, el Fiomia, ya sabéis que cuando lo tocamos, se pira, ¿no? Pues fijaos cómo lo podemos cazar el Fiomia. Muy, muy bien. Oye, me ha gustado mucho para cazar eso. El saltito de alo justo para saltar pequeños ríos. Eso está genial también. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el Megalago este. Bueno, aquí tenemos el Superlago de Barguero. Qué pedazo de mapa al Barguero. El Barguero, la verdad, es que tiene un agua ultra realista. Y es un entorno increíble, la verdad. Es un pedazo... Creo que es de los mejores mapas custom que... Así que nos podemos encontrar, ¿verdad? De hecho, tiene senderos y todo. Está muy bien. Vamos a cargarse tranquilo. Ahí estamos. Vale, cae bien. Con el tema de que no puedan moverse prácticamente gracias al desangrado es una ventaja, ¿vale? Si bien he estado tanqueando daño, como recuperamos vida... Ahí lo podéis... Bueno, bueno, fijaos cómo recupera la vida, ¿eh? Bueno, este buffo es como el de la Gentavis, pero cebao, ¿no? Y si ya le spameo yo, fijaos cómo recupera la vida. ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¿Podremos con un Bronto? Bronto 15, ¿vale? Ahí le damos. Le metemos el desangrado y empezamos a darle caña. Vale. Lo bueno que tiene este es que, por ejemplo, si nos empuja el Bronto, damos un salto hacia adelante y evitamos eso, ¿vale? Fijaos. Ahí lo tenemos. Mira, mira, mira. Nos movemos, ¿eh? Si saltamos justo en el momento, le metemos el desangrado y ya no se mueve. Ya está. Ahí lo tenemos. Cae, cae bien, cae bien. Y... Ya hemos gastado 120 de comida. También es verdad que gasta muchísima comida, ¿eh? La forma de funcionar que tiene esto. Gasta una barbaridad. Por cierto, voy a tirar todo este material. Tengo aquí un montón de materiales. Ahí estamos. Es una bestia. Es una auténtica bestia. Vamos a intentar... Es que, claro, el estómago, cuando se está metiendo una curva, la verdad es que gasta bastante comida. Es una auténtica barbaridad. A ver, lo bueno que tiene que... Tenemos esta agilidad que para saltar pequeños piedras y tal está muy bien. ¿No? Y fijaos que hemos cazado un Bronto con absoluta facilidad. Y me diré, bueno, cuando dejé un Bronto, pues el nivel 5 es el Bronto. Oye, el nivel 15. Pero bueno, un nivel 55, pues mira. Desangrado. Y ya está. Y empezamos a pegarle aquí tranquilamente. Y ya está, ¿no? No tenemos más. Yo listo. Nos quedamos aquí en su patita y listo. Es lo bueno, ¿vale? Que el Bronto no se puede recolocar perfecto para atacarnos. Fijaos que le estamos bajando la vida y él prácticamente a nosotros ni nos pega. Desangra otra vez. Y vamos a seguir dandole caña. Ya tiene marca de daño, ¿no? Sí, ya tiene marca de daño. Vamos cazando un Bronto con una hiela sin levear, ¿eh? Hay que tener en cuenta que estamos dándole con un animal por defecto prácticamente. No podemos usar el ataque ahora mismo, el de desangrado, ¿vale? Me acabo de quedar... Fijaos, esto es el defecto. Fijaos la cantidad de comida que gasta. Ha gastado toda la que tenía en su inventario. Y eran 60 ya, ¿eh? De comida. Brutal. Le metemos el de desangrado. Sí que es verdad que el de desangrado gasta bastante estamina, ¿eh? Así que me acabo de dar cuenta que gastamos muchísima estamina con el de desangrado. Pero bueno. Fijaos que vamos a cazar otro Bronto, 55, sin mayor problema. No está mal. A ver, el único defectillo que le veo... Sí, se puede decir defecto, ¿vale? Cuidado que está huyendo el Bronto. Le metemos otro de desangrado. No hemos cargado la guerra de estamina prácticamente. A ver, el único defectillo que le veo, si se puede decir defecto, es el tema de que... No es muy ágil, ¿vale? O sea, no es muy rápido. No es muy rápido para escotear el mapa. Pues bueno. Si estoy siguiendo un rol y tal, pues sí que lo veo. Pero de otra forma, no lo veo, ¿vale? Fijaos la animación caminando. Oye, me gusta el movimiento de la lengua, ¿eh? Oye, está muy guapa la hiena, tío. Es brutal. ¡Qué pasada! La hiena me está gustando mucho. Está el diseño... Este diseño está muy, muy, muy guapo. Vamos a ver cómo escalan estadísticas. En esta mina escalamos 100 puntos. Y en daño escalamos... Escalamos un 7. No está nada mal. Pasó un animal así flojillo en ese sentido. Está bastante, bastante bien la hiena. Me ha gustado bastante. Oye, la verdad es que está genial. Vale, vamos a probar el siguiente. Vamos a probar el pequeño Wirven. Que es el otro que me ha llamado la atención. Que ya dije que al principio no lo vi muy allá. Y al final parece ser que puede estar bastante guay. Vale, vamos a ver el pequeño Wirven. Bueno, aquí vemos el diseño. La verdad es que el diseño es bastante sencillito. Es muy parecido a los que ya hemos visto. Los Wirven que hemos visto antes. Lo que pasa es que la cabeza la tiene un poquito... Los cuernos lo tienen como tirando hacia atrás, ¿no? Estadísticamente es un nivel 140. Estamos hablando de 3.500 de vida. 1.800 de esta mina. 500 kilazos de peso, ¿no? Está nada mal. A ver, la animación está muy guapa, ¿eh? Ahí lo vemos. Clic izquierdo. Clic derecho. No hace nada. C. Vale, con la C escupimos algo. Ok. Sprint. Tenemos sprint en el suelo. Quiero darle a este, ¿eh? Uh, dispara. No dispara donde yo estoy mirando. Dispara en línea recta, ¿eh? Tal cual. Pérenlo en cuenta de eso. Vale. No sé qué hemos hecho, pero bueno. Ese terreno no nos ha ido. Vale. Dispara en línea recta. O sea, tú igual no estés mirando. Que vas a seguir disparando hacia adelante, ¿vale? Y la inclinación lo mismo. Tampoco la varía. Fijaos. Mirando que dispara hacia arriba. Y sigue disparando en línea recta igual, ¿vale? Estoy mirando hacia abajo. Sigue disparando en línea recta. O sea, dispara. Escupe hacia adelante. La X. Nada. La R. Nada. La O. Tampoco. Vale. Pues solamente tenemos... Bueno, aquí se han infla pegados. ¡Hostias esta gente! ¡Ustras! ¡Es súper rápido! Es muy, muy, muy rápido, ¿eh? Ah, agüito con el tema. Vale. Sprintamos. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me gusta mucho lo rápido que es. Bueno, es una barbaridad, ¿eh? Bueno, aquí me ha dado un pequeño lagazo. Bueno, bueno. Pegamos 150, ¿no? ¿Veis lo que he visto? 150 pegamos. No está nada más para ser un animal base. Con el botón derecho podemos... Con el botón derecho no hacemos nada. A ver. Ostras, me cuesta controlarlo, ¿eh? Vale. Podemos levantar un parasaurio. Ok. El parasaurio lo levanta... Uy. Adiós, stamina, ¿eh? En este tiempo le ha volado toda la stamina entera. Tenía 2000 de stamina. Le ha volado toda la stamina y tenía 2000, ¿eh? Ah, le escaló muy bien en stamina. Eso sí que es verdad. Vale. Con esto no hacemos nada. No. No farmeamos piedra, no farmeamos nada. Ok. Es una cosa que tenemos que comprobar. Con la X, nada. Con la R, tampoco. Botón derecho agarramos. Tenemos un rollo griffin que podemos sprintar hacia abajo, fijaos. Le damos de nuevo. Ostras, es súper rápido. ¡Wow! ¡Qué pasada! Mira, mira, mira. Fijaos, ¿dónde estamos en un momento, eh? Me parece una auténtica pasada de velocidad. ¿Le cuesta? Bueno, no, no. Gira muy bien, gira muy bien. Bueno, ahí no vemos nada por la luz. Pero habéis visto, gira súper bien, tío. Oye, está súper pasado de rosca este... Este bicho, tío. ¡Wow! ¡Qué pena! Yo creo que de velocidad de movimiento le sobra un montón. Esto es un problema. Para los servidores y para local no pasa nada, ¿vale? Para partidas locales eso no supone ningún problema. A ver, este pequeño whirlwind, para ser lo manejable que es, es la leche. Teniendo en cuenta la maniobrabilidad que tiene. O sea, estamos hablando de un bicho que pega muchísimo para ser lo pequeño que es. Y encima es ultra, hiper ágil. Creo que de los dinos, sin subir nada de velocidad. La velocidad por defecto, que es la clave. Fijaos. Es que lo que es la leche de este bicho es que tiene una velocidad de movimiento increíble. Y eso que no le hemos subido, nada. ¿Podemos volar hacia atrás? No. ¿Podemos volar lateralmente? Tampoco. O sea, tenemos que subir. Cadere, tío. Es un impulso hacia delante súper grande. Y ahora, fijaos. Vamos al sprint. Lo giramos. Y mira. ¡Wow! Es brutal. Fijaos lo que nos hemos desplazado en un momento. Eso en un segundo. Esto para scotear mapa está súper pasado de rosca. Está demasiado, ¿eh? Está demasiado. Esto es demasiado. Sé que a lo mejor... Bueno, seguro que es el error que le quieren dar. Pero... Me parece que es demasiado. Va demasiado rápido. Esto le subes un poquito de velocidad y directamente cruzas el mapa en dos segundos. ¿Vale? Es una auténtica barbaridad. Le sobra un poco. Le sobra un poco bastante, de hecho. ¿Vale? Este bicho no está mal, pero la verdad es que va un poco pasadito. Mira la animación. Esta animación está muy guapa. Y bien, ya lo vamos a probar al ciclo B. La verdad es que este modín está guapísimo. Fijaos, además, cuando me quedo jugando así, y me quedo arriba enganchado a veces, le pegas una hostia y verás lo que hace. Mira. Mira, si le pegas una hostia y se agarra la cabeza. Mira, mira. Es brutal. Está guapísimo. Mira, ya le toca a este. Así le podemos ver. Mira la animación. Está súper guapo. Bueno, pues este ciclo B también viene del mod Dark and Light. ¿Vale? O sea, este es el mismo rollo. El mismo mod y demás. Así que lo mismo, etc. Vamos a probar un poquito. Mira, me quedo enganchado. Me pego, empiezo aquí cocotazos hasta que me libere. Es una cosa que le pasa a este. Con el otro no me engancho. Mira, mira, con el otro. Hay veces que me quedo enganchado ahí. No sé bien por qué. Lo que pasa es que este... Voy a decirle que ya... Ahí estamos. Que me suelte. Y listo. Fijaos el aspecto que tiene. Es brutal. Hay dos versiones. Una que le puedo poner escudo y otra que no. De hecho, hay otro ciclo B más. Pero le he sacado... Bueno, le he sacado el escudo para que lo podáis ver. Simplemente podemos seleccionar si le ponemos escudo o no. Vamos a ver las estadísticas. Estamos hablando de un bicho de... De hecho, aquí lo tenemos. La montura del Savage. 3.200 de vida. 900 de stamina. 600 que le hace de peso. 243 de daño. Y tiene crafting skill. ¿Por qué tiene esto crafting skill? Ah, que puede... Oh... Esto nos permite mejorar... Los crafteos de cualquier cosa. Uh, pues antes de terminar el vídeo vamos a probarlo. ¿Vale? A ver si podemos ver a ver qué tal. Vale, vale. Esto lo vamos a probar antes de terminar el vídeo. Lo primero vamos a verlo como montura de combate. Lo primero que quiero perder es un garrotazo. ¡Hullo! ¡Hullo, hullo, hullo! ¡Hullo, hullo! ¡Hullo! ¡Qué guapo! El botón derecho no tiene nada. Click izquierdo es el... La X... No tiene... Ah, solamente... Oh, es muy simple. Solamente tenemos el ataque de click izquierdo. Solamente tenemos ese. No tenemos ninguno más. R nada, C nada, X tampoco, O tampoco. Botón derecho nada. ¿Y el X izquierdo? ¡Tumor! ¡Oh, oh, oh, oh! Es muy ágil. Eso sí. Lo ha pegado. La he mandado a la Troya. A ver, es muy ágil. Eso sí que es verdad, ¿eh? Que la puedo alejar sin problema. Fijaos. Me he cargado... El Fiumia... ¿Come carne podrida? Sí, come carne podrida. Mira, se la está comiendo. ¿Ven la carne podrida, tío? Mira, mira. Tiene carne normal. Está preferido la podrida. ¡Uh! Curioso. ¿Qué ya le han puesto a esto? ¡Ah! La de Rodwell. Mira, tiene la guía... Bueno, tiene parte de la guía... O por lo menos el tag del... Del boss de Aberration. ¡Vaya tela! Vale, pues curioso que coma... Carne de pez... Podrida. Bueno, está comiendo carne... Carne podrida. Es una cosa que también... Bueno, hay... Por menos cortes y demás... Así que la usan. Pero este no me lo hubiese imaginado, ¿no? Yo me hubiese imaginado este... Bueno, pues sinceramente me hubiese imaginado... Otro tipo de comida. Vamos a ver caminando. La animación de caminar está muy bien hecha. Fijaos. Hay una animación rara ahí. Las uñas. Fijaos en la animación de las uñas. Los dedos están mal hechos. Mira, mira, mira. La animación de las uñas la hace un poquito mal. De los dedos, ¿no? Fijaos. Esprintamos. Patina un poquito por el suelo. Clic izquierdo. El golpe. Bueno. Pues bueno, porque a nivel de combatida hasta no se cubre tampoco con el escudo. Tiene el botón de cubrirse y nada. Vamos a ver si encontramos algún animal que nos pegue. Y así podemos testear un poco a ver la diferencia de llevar escudo o no llevarlo, ¿vale? Porque esto lo podemos desmontar. Esto no es una montura. Fijaos. Lo podemos desmontar. Lo podemos desmontar. Sin ningún problema. Y a ver qué tal. Tenemos un dodo. Que esto no es nada. De momento no estoy viendo nada. Vamos a subir por aquí. Por aquí siempre he encontrado bastante a los sauros. Vamos a tirar por aquí a ver si encontramos algunos a los sauros. A ver, la animación. Mira, pues sabéis una cosa que molaría un montón. Por ejemplo, para la serie de rol molaría un montón tener estos bichos, tú. ¿Os imagináis? Estarían muy guapos. Además, son bastante simples. Quiero decir, no están rotos en el sentido de que no hacen nada especial. No tienen nada. Tienen 25 de armadura por el escudo. No. Tienen un golpe. No sé si tanquearán específicamente más daño. El piloto está muy expuesto también. Fijaos, es fácil de que el piloto reciba daño. Podría molar bastante. A lo mejor me lo pienso, ¿eh? No estaría nada mal. Por cierto, recordaos, tíos. Si queréis acceder a la serie de roleplay, ya tenemos ahorita una prescripción. Que de hecho, creo que ha superado 100 personas. Y recordad que gracias a Nitrado vamos a tener un servidor para 100 jugadores simultáneos. 100 jugadores en un solo clúster, en un solo servidor. En un solo rindo tendremos 100 jugadores dando caña. O sea, va a ser brutal. Va a ser una super mega serie. Mira, aquí tenemos un bronto por lo menos. A ver si llegamos a ese bronto y podemos probarlo. El bronto, bueno, comparamos un poco con el que hemos visto antes. Gasta muchísimo la stamina. Fijaos, el sprint la hace volar, ¿eh? El sprint la hace volar cosa malísima. Sigue gastando comida podrida. Mira, gasta la podrida. Vale, vamos a tope. Y le vamos a dar aquí directamente al bronto. Y... Toma. Buah, pues está muy bien, tío. Aguanta muy bien. Lo que pasa es que me empuja bastante, ¿eh? A ver, la forma de pegar... Bueno, la cadencia es bastante lenta, ¿eh? De pegar. O sea, no hace nada. No tiene un modo distinto, ¿no? Ahora vamos a comprobar a tomar si tiene alguna opción distinta. A ver, a mí me está sonando esto muchísimo a cómo funciona el gacha, ¿eh? El gacha pega muy parecido a esto. La forma de pegar y la secuencia de animación obviamente es distinta. Pero el cómo pega el gacha me está recordando terriblemente este... Este bicho, lo que es el gacha. Parmeamos piedra, fijaos, ¿eh? Parmeamos piedra. Eso nomás lo supuse cuando pegaba. Y de hecho ya no había olvidado comprobarlo. Bueno. Bueno, me he quedado sin estamina. Me he quedado sin estamina y ahora va a venir otro. Come polimero orgánico también. ¿Qué? No. Le damos caña y no lo vamos a cargar por tanto. Vale. Ok. Vamos a ver qué farmeamos, ¿vale? Lo mejor para farmear es bueno. Vale, partimos la piedra de una. Muy bien. Esto tiene parámetro oficial, ¿eh? Si no recuerdo mal. Este farmeo es oficial. Pues sacar de un parámetro oficial... Un por cinco... Y un multiplicador de daño, recursos muy alto, ¿no? Esto lo tengo puesto por defecto. De hecho, el juego lo he reinstalado hace poco. ¡Como! ¡Ostras! Pues esto es una auténtica bestialidad, ¿eh? ¿Reducción de peso tenemos? Tenemos reducción de peso de muchísimo. Muchísimo. Tanto la piedra como el metal. Mirad, la piedra. De ocho kilos a cuarenta en mi inventario, ¿eh? La carne es lo mismo. La piel es lo mismo. El polimero orgánico también tiene reducción de peso. Y la que la tiene también. O sea, tenemos reducción de peso en muchos recursos. Vale, perfecto. Vamos a pasárselo para allá. Vamos a probar los árboles. A ver si lo podemos farmear también. Vale, farmeamos los árboles. Es un hacha. Es un hacha puro y duro, pero con un multiplicador de daño muy vasto. Fijaos. Cincuenta y una de piedra. Una piedra normal. Me parece una auténtica barbaridad. ¿Sabéis una cosa que le faltaría? El meter un snark a los bichos cuando golpee. O sea, cuando golpee con el mazo al bicho. Tener un porcentaje o una posibilidad de meterle un aturdimiento, ¿sabéis? Sería muy chulo. Igual que tuviese la misma capacidad que tiene, por ejemplo, la carga del triceratops. Meterle la misma habilidad. Sería un detalle muy bueno porque realmente le estás pegando un garrotazo en la cabeza. Y quedaría muy bien que lo pudiésemos aturdir de esa forma. Esto es una piedra que no se puede partir. El decorado, ¿no? Si está decorado puro y duro. Vamos a que yo dale gaña. Fijaos. Estas plantas no se pueden farmear, ¿verdad? Hoy he empezado una nueva serie, tío, en este mapa, de hecho, en Balguero. Y la verdad es que... No se podía farmear este recurso, tío. No sé si era por el servidor o algo, o alguna configuración que tengo puesta, pero en principio no se puede. También come la carne cruda, ¿no? Si la carne cruda también la come, le llena el inventario. Vamos a darle estas primes. Oye, pues me ha gustado. Me está gustando, ¿eh? ¿Podemos sacar de esto? Ah, mira, también podemos usar nosotros almas cuando estamos subiendo encima de él. La verdad es que eso está muy bien. Vale, vamos a probar ahora. Vamos a acercarnos donde lo tenemos el otro. Y lo que voy a hacer, voy a probar a ver ahora el crafting skill, a ver en qué afecta. Vale, vamos a craftar monturas sin la habilidad y con la habilidad. Para ver la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Vamos, ahora cuando lleguemos a seguir, lo probamos y lo vemos. Bien, pues aquí estamos ya con el golem. Uy, pero bueno, con el cíclope le he puesto la montura. Obviamente, si le quitas la montura, desaparece el inventario. Tienes que tener esta montura puesta, ¿vale? Funciona igual que la Argentavis, para que lo entendáis, ¿vale? Vale, he hecho una primera cross. Aquí la veis, por ejemplo. Esta es por defecto. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a subirle habilidad de crafteo, a ver qué pasa, ¿vale? No sé si afectará en la calidad o solamente en la velocidad, ¿vale? De momento vamos a subir la mitad de los puntos que tenemos. Vamos a dar, obviamente, se craftea mucho más deprisa. A ver si afecta en calidad también. En la calidad no ha afectado tampoco, no afecta en nada. Y le vamos a subir también un poquito más. Hombre, sería una lástima, ¿no? Que no afectase en nada. Vamos a dar la crafteo a unas cuantas, a ver si alguna sale mejorada. Tiene daño. Tiene daño también. Vale, pues no afecta en nada, ¿vale? En ese sentido. Ahí lo tenéis. El blueprint no sale mejorado. En este aspecto. Vamos a probar si no es por el blueprint. Vamos a probar si por lo que es el... Ahí, vamos a tirar el blueprint este. Lo tiramos. Y nos quedamos solamente con lo que es el engram, ¿vale? Vamos a hacer unas cuantas. Y le voy a subir ya al tope, ¿vale? Tiene puesto todos los puntos que puede tener solamente en habilidad de crafteo, ¿vale? Nada, salen todas igual. Salen todas por defecto. Simplemente lo que aceleramos es su velocidad. A ver, pensé y dije a ver si va a ser como nosotros, ¿no? Como el humano que puede meter esa habilidad de crafteo. Aparte de que craftear más rápido tiene que ser la posibilidad de mejorar un poco el objeto por encima. Lo normal. Tanto el blueprint y demás. Pero en este caso, pues, ni con blueprint ni sin blueprint. No permite hacerlo, la verdad. Bueno, tío. Lo vamos a ir dejando aquí con estas bestias nuevas. La verdad es que está muy chula. Ese tanto el cíclope está chulo. El huir me ha sorprendido demasiado. Está muy pasado de rosca. Hay más. Y la buena rellena también, que está muy bien. Hay más criaturas. Ya la enseñaré en un próximo vídeo. Porque hay un cíclope distinto. Hay más criaturas. Pero realmente quería que fuese un vídeo cortito. Porque la verdad es que luego... Se le dan demasiada información en el vídeo. Creo que queda al final de acuerdo de lo que ha visto al principio, ¿no? Así que mejor un vídeo más corto. Y quizás en unos días tengamos otro vídeo, ¿vale? Pues nada, dicho. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, tíos. Un saludo. Y hasta la próxima. Por cierto, antes de despedirme, recordaros. Tenemos un Discord abierto. Si queréis información de cuando hago directos. De cuando... De las series. Podéis hablar conmigo, etc. Abajo en la descripción de mi vídeo tenéis mi Discord. Es una forma fácil de hacer. De una forma más difícil de hacer que a mí. También la comunidad de YouTube es verdad. Y también tenéis un Twitter, ¿vale?